¿Por qué me miras así? 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 Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Tú me preparas en té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejan marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos en té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, mírate, me tocame, bésame tú Un saludo Y te deseo a mi Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo! ¡Ay, nadie mamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, no hay quien me pare Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora de Navidad Esto es un escándalo No me interesa No me interesa No me interesa Me mordí a los labios Al no poderte besar Mi piel se estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin esta noche Estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Dejarlo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Dejarlo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo Y te quiero Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Y acércate a mí Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume De perfume de tu piel Deslizando una rosa En mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame Mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre callé ¡Gracias por ver el video! Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Oro y todito los canales Por todito los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba Y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La parabólica Con la señora Dinamita Y su amigo El Bebento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, bólica, bólica Que se le meten las señales Oro y todito los canales Por todito los canales Canales, 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 canales La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Dama del amor Dama del amor Debes de bailar La cumbia salsa y roja Cumbia salsa y roja Y también Debes de probar La nueva onda El nuevo sabor Que es Fantástico La parabólica Con la sonora Tiradita La parabólica La parabólica Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos más Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no cabe ser Aprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Aprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos más Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Aprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Aprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Las maravillas de la vida Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Es rico Es sabor Y agarra su raza Y ahí vuelta Esta es la cumbia Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretándose baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos So So Hoy un día más Me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser Y no lo fue En este momento estoy Extrañándote mucho Recordando aquellos instantes Donde estuvimos juntos Y paseábamos juntos Recordando Todos aquellos lugares De nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú? ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí De mi amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que me pudo abandonar ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música 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 ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí Que fue capaz de olvidarse de mí De mí Amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que me pudo abandonar ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Y estoy inconsolable Porque no me resigno a perderte Y estoy inconsolable Porque me haces falta tú ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? ¿Qué más vivos tan fuertes tendrás? Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, Carmen, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Carmen, ay, tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Y estos son recuerdos del carnaval barranquillero En mi Diosito Carmen, ay, tú y al Nazareno Carmen, ay, tú y al Nazareno Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin duda Es quedarme sin duda Es perderte en un momento Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien Qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor Oye, dice, 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 dice Oye, dice, dice, dice ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Es inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Es inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achote con hojita de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tu serás para mi Entre las mujeres mi vida Tu serás para mi Hechicería 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 Que me da la alegría Tu serías Hechicería Hechicería Que me da la alegría Y hasta el tambor revienta esta noche morena Sí, morena Escucha, escucha Y como dice Sí, sí, sí Como explota Oye ¡Qué rico! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene ocho de gonojita de querer Oye, bebiste de la toma, muchacha Tiene ocho de gonojita de querer Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería 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 Que me da la alegría Es el Panteón Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' bailar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' bailar Oye mi vida, mira tú que rico suena Este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' bailar Oye mi vida, mira tú que rico suena este ritmo que envenena dinamita pa' hechizar Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía cambiar de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me di Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Perdón Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Sonora Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron cacharras Como es cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, dentro adorno se gasta No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me explica tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero que me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren No lo sientas No, 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 no Soy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Mandó a buscarme por todas partes Yo no escondo, yo no escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, prisión de enamorados No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me explica tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero que me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren Ya no me miren, no entiendan No, 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 no Estoy loca Yo soy Julieta Y en una llena Me vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me pilla tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero que me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren Ya no me miren, no entiendan No, 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 no Estoy loca Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero que me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren Ya no me miren, no entiendan No, 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 no. Estoy loca. ¿Lieno? No, no tienes esa inyección. ¿Qué es el llanto? Ah, 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 ah Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres en veros la escena Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Matumba, matumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Matumba, matumba, esta vez no andará Tu magia, tu hechizo, él es de mamón Matumba Matumba Ella vive de amores prohibidos Porque dices son más divertidos Pero el toque aquí de ese mirá y no se toca Pintado con besos en mi boca Matumba, matumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Matumba, matumba, esta vez no andará Tu magia y tu hechizo, él es de mamón Matumba, matumba, no ha sido mío toda la vida ¿Tú crees que con eso me lo vas a quitar? Lo sabe la sonora dinamita Ella adorna las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor le dará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Matumba, matumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Matumba, matumba, esta vez no andará Tu magia y tu hechizo, él es de mamón Matumba, 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 no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Matumba, matumba, esta vez no andará Tu magia y tu hechizo, él es de mamón Matumba, 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 no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Matumba, 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 esta vez no andará Tu magia y tu hechizo, él es de mamón Matumba Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de ditronquismo que solo da una faz La cara triste es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidarte me cuesta tanto olvidarte Quinten mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Quinten mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Quinten mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Yo soy Marilé Con la sonora dinamita De Lucho Argaín y Elsa López A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzana y en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de cumbia Juliacán y Colombia Moviendo la colita Moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y salen el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Como mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Que rico Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular ¡Eso! 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 Ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía Y siento que no me comprenden que sería mejor no vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía Juventud 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 Carmen mi vida, no llores más, que encontré la cadenita, con la sonora dinamita, ahí Eh, eh, eh Carmen, oh mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes, guardada en barranquillita Guardada en barranquillita, guardada en barranquillita Ay, encontré la cadenita, encontré la cadenita Que tú me regalaste, con el Cristo del Nazareno Con el Cristo del Nazareno, encontré la cadenita Encontré la cadenita, me la dio Don Víctor Reyes Allá en barranquillita, allá en barranquillita Carmencita de mi vida, encontré la cadenita Encontré la cadenita ¡Qué rico! ¡Oye, cariño! ¡Cómia, cómia! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! Carmeno, mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía Don Víctor Reyes, guardada en barranquillita Guardada en barranquillita, guardada en barranquillita ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Aah! Encontré la cadenita, encontré la cadenita Que tu me regalaste con el Cristo del Nazareno Con el cristal de Nazareno Encontré la cadenita Me la dio Don Víctor Reyes Allá en Barranquillita Allá en Barranquillita Carmencita de mi vida Ahora tengo tu retrato En lindo pañalito blanco En riso de tus cabellos Amigos barranquilleros No busquen más la cadenita Ya la encontré Encontré la cadenita Maestro Fruto Encontré la cadenita ¡Eso! ¡Eso, carito! La sonora dinamita Me gusta la caída La sonora dinamita La sonora dinamita La sonora dinamita El amor de la madre Es el más grande de los amores No es como el ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poder la abrazar De poder la abrazar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos imborrables Inolvidables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Hoy es el momento de llevarle flores No cuando ella no viva Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca 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 Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá 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 Amor, tú y yo hemos descubierto Que solo una vez se ama en la vida Y que el verdadero amor lo conocimos juntos Platicamos, a veces discutimos Nos enojamos, a veces nos separamos Hemos estado en las buenas y en las malas Pero al final terminamos de nuevo juntos Amándonos Hemos cometido muchos errores y a la vez aprendimos mucho En estos momentos estamos pasando Una etapa muy difícil que cambiará nuestras vidas Pero sé que no hay que tener temor Porque mi Dios sabe de nuestro amor Y con su voluntad todo saldrá bien Mi amor, no te preocupes Que no pasa nada Todo en la vida tiene sentido hoy solo Si estoy contigo Al diario te llevo una flor Es para tu tocar Es mi corazón Es mi corazón Que vive Por tu amor Todo en la vida Todo en la vida tiene sentido hoy solo Si estoy contigo Si estoy contigo Si estoy contigo Al diario te llevo una flor Es para tu amor Es para tu tocador Es mi corazón Que vive Por tu amor Por tu amor Por tu amor I am CROSS Teemo Historical Amén Amén Abén Amén 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Te importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos sin té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me amas así Ay, ay, que bello Ay, mírate que bello eres tú Ay, 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 que bello Ay, mírate que bello Ay, mírate que bello Ay, mírate que bello Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escondido, es un escándalo Escondido, es un escándalo Escondido, es un escándalo Escondido, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora de Navidad Esto es un escándalo Cumbia Me mordí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Trabócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti hasta el final Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gustan las películas, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Dama del amor, dama del amor, debes de bailar la cumbia salsa y roja, cumbia salsa y roja. Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor que es fantástico. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, no puede ser, emprender la vida Y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invitaré ya Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rrrr, rico Es rico El sabor Y agárrese raza Y ya llegó Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Hoy, un día más, me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser, y no lo fue En este momento estoy, extrañándote mucho Recordando aquellos instantes, donde estuvimos Juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares De nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí De mí, amor Qué corazón tuviste tú Que me pudo abandonar Qué motivos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música 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 ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí Que fue capaz de olvidarse de mí De mí, amor Música 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 Extraño Música Música ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, Carmen A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno, Carmen Ay, tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi piostino Yuri konsolos台 chairistas De la noche ya 컬러�an lumin authoritarian Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Tú y alstan Tú y al 참 Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No me quedan más que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto Yo te quiero morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Si todo lo hay sehe, que no ser Sí, 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 sí ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclinado mirarte los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achote con hojita de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría ¡Sí! Hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Ache! ¡Ache! Y es que el tambor revienta esta noche morena Morena ¡Escucha! ¡Y cómo dice! ¡Sí! 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 ¡Cómo explotas! ¡Oye! ¡Qué rico! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que me ha concentrado en ti Es la hechicería Ay, que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene ocho de gonojita Tiene ocho de gonojita de querer Oye, bebiste de la toma, muchacha Tiene ocho de gonojita de querer Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Ay, tú serás para mí ¡Qué hechicería! ¡Sí! ¡Qué hechicería! ¡Sí! ¡Qué hechicería! 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 Oye mi vida, mira tú qué rico suena, este ritmo que envenena dinamita pa' bailar. ¡Gracias! A mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado de un perdedor. Me daba señales, pero no las veía, creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me di. Te dialicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Perdón, 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 perdón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional, Sonora Santanera Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Sabroso Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron cacharras Como es cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No hago nada, no hago nada y corro a la ventana Pero de pinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adorno se gasta No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me digas tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Si no me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire No lo sientas Yo, 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 yo estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases, mando a buscarme por todas partes Yo no es como, yo no es como, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, prisión de enamorada Estoy loca, estoy loca, estoy loca, no estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero que me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire, no entienda No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire, no entienda No, 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 no estoy loca Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire, no entienda No, 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 no estoy loca No, 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 no Oh, oh 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 Oh Oh, 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 oh